¿Estás buscando los más efectivos remedios caseros para el colon? Entonces, debes prestar atención a este vídeo. Aquí encontrarás las alternativas naturales aconsejadas para tratar la inflamación del colon o del intestino grueso y dejar de lado las molestias y el sufrimiento. Olvídate de este problema, accede a una mejor calidad de vida, y aprovecha las propiedades de estos remedios naturales. ¿Qué remedios caseros para el colon sirven realmente? Si padeces de este problema es probable que hayas escuchado, leído y probado decenas de soluciones mágicas, pero que ninguna te haya dado el resultado que esperabas. Por ello, no dudes en probar los siguientes remedios caseros para el colon. 1. Aloe vera. El cristal de esta planta es muy bueno para sanar la mucosa que se encuentra en el colon y promover la desinflamación, siendo un excelente remedio natural para la colitis o diarrea también. Simplemente saca la sabía y débela con agua y miel. 2. Linaza. Para poder aprovechar las bondades de estas semillas es vital que las pongas a remojar en agua toda la noche, y que a la mañana siguiente cueles y bebas en ayunas. Comenzarás el día sin tanto malestar o dolor. 3. Zumo de zanahoria. Es uno de los más adecuados remedios caseros para el colon y para la colitis. Esto se debe a que la verdura naranja ofrece una gran acción desinflamatoria. Nunca dejas de tener este alimento en tu cocina, puedes ponerlo en el refrigerador o no, que a su vez reforzará tu sistema inmunológico. 4. Manzana y papaya. Ambas frutas son muy buenas para ayudarte en tus problemas del colon. Prepara un licuado mezclando dos rodajas grandes de papaya con una manzana entera, sin cáscara ni semillas. Añade el zumo de un limón y bebe de inmediato, preferentemente en ayunas por las mañanas. 5. Té de manzanilla. Este se trata de una hierba antiinflamatoria por excelencia, un remedio ideal para la hinchazón de colon. Hierve en una cacerola algunas ramitas de manzanilla, deja unos 5 minutos, cuela y sirve en una taza endulzada con miel. 6. Vinagre de manzana. Es un remedio para el colon externo o tópico. Moja un trapo con vinagre y colócalo encima del abdomen. Deja que actúe por 4 horas, puede ser por la noche o si estás descansando, el fin de semana por ejemplo. 7. Aceite de ricino. Aplica en el abdomen un paño mojado con este aceite que se consigue en las dietéticas. Luego coloca una bolsa de agua caliente encima, y deja por 2 horas o hasta que se enfríe. Puedes repetirlo las veces que necesites. ¿Qué te han parecido estos remedios caseros para el colon? ¿Ya has probado alguno de ellos? ¿Cuáles han sido tus resultados? Nos gustaría que nos dejes un comentario al respecto. Gracias por visitar nuestro canal. No olvides suscribirte y dejar tu comentario. Visita www.remedioscaseros10.com